¡Cállate el gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Usuarios y usuarios, bienvenidos a otra jornada de este programa de debate político-ideológico, Escuela de Cuadro. En esta oportunidad, nuestra jornada 221, en la cual vamos a estar tocando un texto, clase, partida y dirección. Es un texto producto de un artículo inacabado, la reconstrucción a partir de notas y fragmentos que fueron encontrados en un dossier tras el asesinato de León Trotsky. Para eso, está aquí la compañera Cira Pascual, el compañero Cris Gilbert, mi persona Carlos Rodríguez y contamos en esta oportunidad con la participación del compañero Jorge Martín, militante de la corriente marxista internacional, que nos va a estar orientando a propósito del debate de este texto. Bienvenido, camarada. Te invitaría a que nos hagas una pequeña exposición a propósito del texto, que nos contextualice y que a partir de allí podamos avanzar con el debate. Bueno, pues sí, decir que es un placer para mí estar en este programa. Y el texto que hoy discutimos, pues es un texto corto, que tiene apenas 10 páginas, pero que yo creo que concentra ideas muy importantes. Es una respuesta que Trotsky escribe en 1940. Bueno, las notas están inacabadas, encontraron cuando Trotsky fue asesinado en agosto de 1940. Pero Trotsky lo escribe como respuesta a un artículo que salió en un periódico de izquierdas, un periódico francés, que se llamaba Quefer, Quehacer, y que en ese texto, estas personas que escribían este periódico de Quefer, hacen como una crítica de un texto de balance de la Revolución Española, escrito por un militante trotskista, que se llamaba Casanova, que había estado en España durante la Guerra Civil, y que escribió un poco un balance de por qué había sido aplastada la Revolución. Los compañeros de Quefer critican este balance que hace Casanova, y sobre todo la idea central que ellos plantean es que en realidad lo que Casanova está diciendo es incorrecto, y que el motivo central por el que ha sido aplastado el proletariado español durante la Revolución, que se desarrolló más o menos de 1931 hasta el final de la Guerra Civil, 1939, el motivo principal es la falta de madurez del proletariado español. Y entonces Trotsky agarra esta idea y la responde, ¿no?, dando numerosos ejemplos, tanto de la propia experiencia de la Revolución Española, y en contraste con la experiencia de la Revolución Rusa. La Revolución Española fue aplastada, la Revolución Rusa fue triunfante, y entonces él trata de explicar cuál es la relación justamente entre la madurez del proletariado, pero también dentro del proletariado pues lo que representa a las grandes masas de los trabajadores, sus organizaciones y los dirigentes, y el papel relativo que juegan cada uno de estos factores dentro de llevar una revolución a la victoria o no. Y yo creo que es un debate muy importante porque en otras ocasiones históricas, en muchas otras revoluciones hemos visto ese argumento, ¿no? La Revolución no puede ir más adelante porque las masas no están suficientemente maduras. El nivel de conciencia de las masas no permite avanzar más. O esta revolución fracasó, no llegó hasta el final justamente porque las masas no pudieron llegar más, ¿no? Y el argumento de Trotsky es justamente el contrario, ¿no? Y trata de explicarlo, yo creo, de una manera científica bastante profunda y bastante aguda. En el contexto que está analizando Trotsky, básicamente en el contexto de la guerra revolucionaria en el Estado español, básicamente se da una coalición entre una multiplicidad de partidos y sectores, ¿no? Los socialistas, los comunistas, el PUM, la burguesía y los anarquistas, y construyen un gobierno, digamos, de coalición transicional. Entonces, ese es el contexto en el que se está analizando, que por supuesto Trotsky critica, incluyendo a los sectores trotskistas, por entrar en un gobierno que está en coalición con tendencias burguesas en un contexto que se considera revolucionario, popular, insurreccional, podríamos decir, ¿no? Entonces, un poquito, ese es el contexto que analiza críticamente y la gran pregunta que se hace, como tú planteabas, es qué significa, entre comillas, la falta de madurez del proletariado, ¿no? ¿Qué es eso realmente? Básicamente, algunos que interpretan que, bueno, el problema en relación a que no triunfase esa revolución fue, pues, la culpa estaba, poder decirlo de una forma sencilla, del lado del proletariado. Entonces, no sé si quieres añadir algunos elementos sobre el contexto para entender cómo lo va analizando Trotsky. Sí, en realidad, Trotsky explica que en el caso de la Revolución Española, las masas, la política que las masas trataron de aplicar, iba en contra, en algunos casos, en una oposición de 180 grados, es decir, en línea totalmente opuesta a la línea política de sus direcciones, ¿no? Y él da como dos ejemplos centrales, aunque se podrían dar muchos más dentro de la Revolución Española, ¿no? Uno es el 19 de abril, el 19 de julio de 1936. El 18 de julio de 1936 se produce un levantamiento militar fascista contra el gobierno de la República, que era un gobierno burgués, de coalición de republicanos, socialistas y otros. Y el día 19, el mismo día 18 y el día 19, responden las masas trabajadoras en todo España, particularmente en Barcelona, en Cataluña, pero también en Madrid y en otras partes del país, saliendo a la calle y tomando el poder, ¿no? Ellos destruyen el ejército burgués en un enfrentamiento abierto con muchas menos armas y son los comités obreros los que toman el control de toda la situación, del abastecimiento, del orden público y demás. Mientras que, es decir, se establece el poder obrero, los trabajadores toman el poder hasta cierto punto. Mientras que la política de todas sus direcciones era de que los trabajadores no podían, no debían tomar el poder, sino que tenía que haber un gobierno dentro de la democracia burguesa, ¿no? Dentro de los límites de la democracia burguesa. También en mayo del 37, o sea, meses después de ese levantamiento del 19 de julio del 36, se produce otro enfrentamiento grande entre las masas obreras, en el caso de Barcelona, entre las masas obreras y todos sus dirigentes. Las masas obreras ven que el poder se está escapando de sus manos, que el gobierno de la república lo que está haciendo es quitar el poder a los trabajadores, destruir los comités de milicias antifascistas, destruir los comités de abastecimiento, los comités de orden público, quitarle las armas a los trabajadores y fortalecer el estado burgués, en este caso el estado de la república, y los trabajadores se levantan en contra de esa situación, ¿no? Para tratar de tomar el poder de nuevo. Todos sus dirigentes, ya sean los dirigentes comunistas, del partido comunista, los dirigentes del partido socialista, pero también los dirigentes de la CNT y finalmente también los dirigentes del POUM, les dicen a los trabajadores que no pueden tomar el poder en ese momento, que eso dividiría las fuerzas de la república, que no hay condiciones y de una forma u otra les obligan a desmontar las barricadas y devolver las armas y ese es el último episodio ya de la revolución española, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el argumento central de Trotsky, Trotsky dice no es cierto que las masas no tuvieran un nivel de madurez suficiente, más bien estos ejemplos demuestran lo contrario, ¿no? Que en realidad la culpa, si se puede decir que hay una culpa, la responsabilidad de la derrota de la revolución es la responsabilidad de los dirigentes que en esos momentos donde se podía haber ido más lejos frenaron el movimiento y prepararon el camino para el retroceso y el aplastamiento de la revolución. Sí, me parece que la idea más filosófica en el texto es esencialmente que la política tiene un grado de autonomía. Me parece que muchos marxismos, hasta uno puede decir que Marx y Engels pusieron muy poco énfasis en el tema de estrategia política. Entonces, parte de la tarea filosófica o teórica de Trotsky es mostrar que la política tiene un grado de autonomía, no es meramente un reflejo de las fuerzas sociales. Y él hace el ejemplo del caso militar. En el caso militar no es que los dos ejércitos se junten y luego cuenten quién tiene más y eso es quién gana, no, hay que dar la batalla. Entonces, es lo mismo en la política. Hay mucha importancia en las decisiones estratégicas y en la forma de dirección. A diferencia de lo que piensan muchos marxistas, porque la tendencia en el marxismo a menudo, lastimosamente, es una suerte de mecanicismo y eso conduce a una pasividad frente a las decisiones políticas. Sí, Trotsky, en el artículo dice específicamente que la revolución no es una cuestión automática que surge de las condiciones materiales, sino que intervienen fuerzas vivas, en este caso partidos y además de partidos dirigentes en particular. Lo que tú decías de esta visión mecanicista es en realidad una distorsión del marxismo. Por ejemplo, hay una carta de Marx en la que él explica, dice, nosotros nunca dijimos que las condiciones materiales determinan directa y automáticamente la conciencia y las demás cuestiones de la superestructura, la política, las formas de organización de la sociedad. Las determinan en última instancia, pero hay una relación dialéctica entre las dos cosas. Esta es una idea también que Trotsky insiste mucho también en un artículo que él escribe que se llama la curva de desarrollo capitalista, en el que él traza la relación dialéctica que se establece entre fenómenos económicos, crisis económicas, guerras y demás, y fenómenos políticos. Y dice que no es una relación automática, sino es una relación dialéctica. Él dice, por ejemplo, no es cierto que una crisis económica lleve a una situación revolucionaria, a veces puede ser al contrario, ni tampoco es cierto que una época de boom económico lleve necesariamente a un retroceso del movimiento obrero. Por ejemplo, en mayo del 68, que ahora estamos conmemorando 50 años, se produjo en el momento más álgido del boom capitalista de la posguerra. Entonces, Trotsky insiste mucho en esta idea y además explica que si esto fuera así, es decir, si el proceso fuera automático, las fuerzas productivas van madurando, los trabajadores van madurando en su conciencia y eso inevitablemente lleva a una revolución triunfante, no sería necesario organizar un partido revolucionario ni formar cuadros ni nada, porque sería un proceso automático y que eso no es en realidad como sucede en la historia. Sí, me parece importante el tema de cómo el texto también nos refleja una ruptura también, digamos, con ese marxismo mecanicista o con esa intención mecánica del desarrollo de la historia y me parece importante a propósito hay un elemento que me gustaría compartir aquí una pequeña cita por un lado existe un viejo dicho que refleja la concepción evolucionista y liberal de la historia un pueblo tiene el gobierno que se merece y después más adelante hace la analogía con el tema de la dirección en realidad la dirección no es en absoluto el simple reflejo de una clase o el producto de su propia potencia creadora parece que es importante uno que tanto los gobiernos como las direcciones no son elementos inmóviles o monolíticos sino que por el contrario son o son fraguados en el pleno lucha de clases y ahí me gustaría un poco la valoración a propósito de esta analogía que hace en este texto Sí, además de esta idea la complementa de otra forma porque Trotsky también dice en este mismo fragmento dice que de la misma forma que los trabajadores crean un partido a lo largo de un proceso histórico de luchas de batallas y forjan un partido propio este partido no quiere decir que siempre refleje y represente los intereses de esa clase de una forma continuada dice Trotsky puede ser que un partido tenga una dirección que ya ha traicionado que ha girado hacia la derecha pero los trabajadores pueden ser leales a esa dirección durante mucho tiempo después de que ya no refleja directamente sus intereses y que son grandes acontecimientos históricos donde se ponen a la prueba estas direcciones grandes acontecimientos históricos como por ejemplo guerras y revoluciones y de allí es de donde surgen nuevos partidos por ejemplo vemos que durante un periodo histórico los trabajadores europeos se organizaron en la socialdemocracia los grandes partidos socialdemócratas que habían sido creados bajo la orientación digamos de Engels y esos partidos habían degenerado ya cuando llegó la primera guerra mundial esos partidos se habían convertido en un aparato burocrático reformista que ya no tenía una idea de transformación social pero fue justamente el shock de la primera guerra mundial cuando esos partidos apoyaron a su propia burguesía en una guerra imperialista cuando eso se reveló ante los ojos de millones de trabajadores y en un proceso que fue bastante penoso y difícil y doloroso se formaron nuevos partidos los partidos comunistas que surgieron de los viejos partidos socialdemócratas de una batalla y que tampoco es tan sencillo el resurgimiento o el surgimiento de una nueva dirección que pueda también disputar a la antigua dirección que de alguna u otra forma pueda tener algunas líneas o tiene una visión una política errónea pero que los trabajadores no tienen la suficiente capacidad de movilización de organización de combate como para disputar y para desplazar a esa antigua dirección que ha quedado limitada por decirlo de alguna forma digamos que no es un proceso que te cae del cielo la dirección sino que la dirección es una lucha constante dice Trotsky que el proceso por el cual los trabajadores forjan una nueva dirección no es como si fueran a una tienda de zapatos donde tienen varios modelos y pueden elegir cuando uno ya les duele el zapato le hace daño en el pie pueden elegir otro zapato no es así es un proceso mucho más complejo dice Trotsky que lo más importante es haber formado los cuadros en el periodo anterior que tengan una autoridad sobre las masas que hayan probado su política en la práctica para que un nuevo partido se pueda desarrollar en esos acontecimientos que en una situación revolucionaria no es necesariamente más fácil crear un nuevo partido un partido que ya exista aunque sea pequeño pero que tenga cuadros que sea más o menos conocido que tenga algunas raíces en las masas puede crecer rápidamente en una revolución pero improvisar una nueva dirección en un contexto revolucionario no es lo más sencillo y ese es el ejemplo de la revolución española de hecho como contraejemplo en el texto se analiza también se examina la revolución del 17 la revolución rusa entre febrero y octubre del 17 que ocurre en la revolución en febrero marzo abril en ese momento revolucionario básicamente la dirección no está clara la dirección de los partidos en general de los múltiples sectores y partidos no está clara pero dentro del partido bolchevique donde tampoco había necesariamente claridad pero si hay una persona que tiene claridad en cuanto a cuáles deben de ser los objetivos y cómo organizar estratégicamente ese contexto ese momento revolucionario que es Lenin que logra eventualmente hegemonizar dentro del partido entonces ese es interesante ese es un momento interesante analizar nos queda un minuto quizás eso quedará para el próximo segmento esos son dos momentos digamos dos revolucionarios dos revoluciones que se pueden contraponer la una con la otra y vemos como el hecho de que en la revolución de octubre si había una dirección que tenía claridad en cuanto a los objetivos estratégicos arrastra por supuesto a un pueblo revolucionario a los diferentes sectores del pueblo revolucionario la clase obrera de los campesinos lo cual no ocurre en la revolución en el estado español a pesar de que también había una insurrección popular de carácter revolucionario estamos en escuela de cuadros estamos estudiando un texto de Trotsky clase partido y dirección ya volvemos con más de esta discusión aquí en este programa para el impulso revolucionario para el impulso revolucionario estamos de vuelta en la escuela de cuadros con Jorge Martín estamos estudiando un texto de Trotsky que se llama clase partido y dirección básicamente el gran planteamiento que se hace en el texto es que significa ese podríamos decir hasta lugar común cuando se analizan las revoluciones de que cuando se pierde una revolución es por la falta de madurez del proletariado de la clase trabajadora etcétera del bloque que está impulsando la revolución antes del corte en el último segmento estábamos hablando estábamos contraponiendo dos revoluciones una en el estado español en los años 30 una en el 17 o dos momentos revolucionarios en el 17 en Rusia y básicamente lo que sobre la segunda sobre la revolución de octubre lo que plantea Trotsky es que sin una buena dirección los soviets hubieran sido aplastados por la contrarrevolución hubiese aplastado a los soviets entonces allí tenemos un ejemplo donde realmente una dirección los bolcheviques con Lenin y un pueblo organizado en la forma en ese caso de soviets logró su objetivo si pudiésemos analizar un poquito este contexto sí bueno aquí Trotsky realmente lo que está planteando es perdón es que él aplica este concepto de la madurez del proletariado entre comillas a febrero de 1917 en Rusia y a octubre de 1917 en Rusia entonces dice se podría decir que los obreros rusos tenían un nivel suficiente de madurez política en febrero y dice vamos a analizar los hechos en primer lugar hubo una revolución se derrocó el régimen anterior la autocracia zarista los trabajadores entraron en la escena y formaron soviets pero la mayoría de trabajadores en ese momento apoyaba a partidos que eran reformistas los mencheviques los socialrevolucionarios que estaban a favor de una alianza con la burguesía y esa burguesía que estaba en el gobierno estaba traicionando todos los objetivos de la revolución entonces eso refleja un nivel de madurez avanzado o no luego también dice el nivel cultural y político general de los trabajadores en Rusia era muy atrasado eran en su mayoría trabajadores de primera generación que provenían del medio rural muy atrasado que habían llegado a las ciudades a las grandes fábricas y que eran los protagonistas de esa revolución pero sin tener mucha experiencia anterior y un nivel cultural muy bajo de hecho los obreros rusos que llevaron adelante la revolución tanto la de febrero como la de octubre eran en su mayoría analfabetos había niveles muy altos de alcoholismo y bueno pues seguramente muchos trabajadores rusos trataban muy mal a sus mujeres y con ese material humano se hizo la revolución a pesar de todo o sea es muy relativo la cuestión de la madurez de los trabajadores dice la diferencia fundamental que existía entre España en los años 30 y la revolución rusa en 1917 es la existencia del partido bolchevique y la existencia de dirigentes como Lenin que no surgían de la nada sino que surgían de toda la historia anterior ellos habían participado en la revolución de 1905 para 1912 tenían una influencia muy grande entre el movimiento obrero en los sindicatos los trabajadores conocían a los bolcheviques y entonces cuando los bolcheviques entraron en la escena en 1917 en febrero estaban en minoría pero no eran un partido totalmente desconocido los bolcheviques estaban desorientados en febrero y fue la llegada de Lenin como dirigente ahí vemos el papel del dirigente que también Trotsky insiste en eso que cambia el rumbo del partido en lugar de apoyar o ser más o menos neutrales hacia el gobierno profesional una política de oposición y durante unos meses los bolcheviques pacientemente explicando sus ideas en los soviets ganan la mayoría y logran crear las condiciones para llevar adelante la revolución victoriosa en octubre pero los trabajadores son los mismos no se puede decir que en febrero no existían condiciones en febrero las condiciones estaban madurando pero si la revolución hubiera fracasado dice Trotsky por la no existencia del partido bolchevique o de esa dirección seguramente alguno habría salido a decir que no que el problema era la falta de madurez de los trabajadores rusos y hubiera tenido muchos elementos para demostrar eso entonces lo que Trotsky insiste es en el papel de una dirección revolucionaria de una organización de cuadros con una cierta implantación con unas ciertas raíces entre los sectores más avanzados que en un momento revolucionario pueda llegar a tener una mayoría y llevar la revolución a la victoria y esa es la principal diferencia entre España en el 30 y Rusia en el 17 pero el texto es muy breve con decir que hace falta una buena dirección con buenos cuadros y un buen partido hay mucho más por decir incluso me parece que hay todo un debate sobre qué forma el partido realmente tuvieron los bolcheviques creo que todo el mundo está de acuerdo que fue un gran éxito lo que hicieron en el verano y el otoño del 17 pero por ejemplo muchas personas creen que fue el partido que imaginaba Lenin que sencillamente fue un partido con un mando muy firme pero parece que no fue así en verdad el partido hubo un alto grado de autonomía en los cuadros medios y los cuadros hasta bajos entonces algunas acciones y decisiones fueron un poco más un contexto mucho más caótico que quizás Lenin hubiera gustado bueno solo quiero decir que hay mucho más por definir en cuanto a qué tipo de partido y qué forma de democracia interna constituye una dirección exitosa yo diría perdón yo diría que el partido bolchevique era un partido extremadamente democrático donde había habido todo tipo de batallas internas sobre muchos diferentes temas y así se forjaron los cuadros porque los cuadros de un partido revolucionario en mi opinión se forjan sobre la base del debate y el choque de ideas diferentes luego estas ideas se ponen a la práctica y se ve quién tenía razón quién no tenía razón si tú tienes un partido monolítico burocrático de arriba a abajo donde hay unos dirigentes que deciden todo y luego traspasan una línea que los militantes o los cuadros solamente obedecen lo que vas a tener un partido de borregos que siguen a un dirigente que obedecen pero que como tú dices no son capaces en una situación determinada de actuar con una cierta autonomía y dentro del partido bolchevique incluso en el 17 hubo muchísimos debates diferencias de ideas cuando Lenin llegó en abril y impulsó un cambio de rumbo del partido él estaba en minoría de hecho la mayoría de los dirigentes bolcheviques en Petrogrado estaban en contra de lo que él estaba planteando sin embargo los cuadros bolcheviques conocían a Lenin respetaban su anterior criterio en otros debates y todo esto y él consiguió primero ganar una mayoría dentro del partido y luego conducir al partido a aplicar esa política porque había cuadros con capacidad crítica para asumir cambios de posición y demás anteriormente incluso en el primer segmento Carlos leía una cita del texto y yo querría leer una segunda cita en lo que se refiere a la dirección a la dirección revolucionaria o no tan revolucionaria lo que ocurre en la constitución de la misma dice una dirección se constituye en el curso de los choques entre las diferentes clases o las fricciones entre las diferentes capas en el seno de una clase determinada y sigue pero tan pronto como aparece la dirección se eleva inevitablemente por encima de la clase y por ese hecho se arriesga a sufrir la presión y la influencia de las demás clases que en verdad es lo que ocurrió en la revolución española evidentemente entre los diferentes sectores que constituyen el gobierno hay personas individuos que vienen de las luchas revolucionarias y que están en partidos que en su momento fueron partidos revolucionarios sin embargo el espacio en el que se ubican de alguna forma les separa de la lucha real de la lucha concreta de los trabajadores en aquel momento si pudiésemos hablar un poquito de esto si yo creo que hay una relación dialéctica entre la dirección y las masas si hay momentos revolucionarios en que las masas avanzan mucho 19 de julio de 1936 es uno febrero de 1917 en Rusia es otro las masas empujan hacia adelante y hacen cosas que ellas mismas no hubieran pensado que eran capaces de hacer unos meses o unas semanas o unos días antes eso a su vez empuja a sus dirigentes hacia la izquierda por ejemplo en los meses de julio y agosto de 1936 en España los dirigentes del Partido Socialista por ejemplo hablaban en un lenguaje muy radical el ala de izquierdas del Partido Socialista dirigida por Largo Caballero toma el control de la organización y ellos básicamente estaban hablando de la dictadura del proletariado de un partido que había sido un partido socialdemócrata pero su dirigente principal estaba hablando de la dictadura del proletariado ese lenguaje radical esas frases radicales de los dirigentes a su vez propulsan a las masas más hacia la izquierda las masas escuchan eso conecta con su experiencia lo tratan de poner en la práctica y eso empuja a los dirigentes más hacia adelante pero ese proceso no es una cosa automática y inevitable que vaya a continuar de forma indefinida sino que llega un momento en el que estas relaciones se empiezan a congelar como decía Trotsky tú citabas la dirección se empieza a separar un poco más de las masas entran en ese gobierno de frente popular y allí entran todo otro tipo de presiones presiones de otras clases de la burguesía que no quiere que el movimiento de los trabajadores vaya adelante que quiere hacerlo retroceder y entonces los dirigentes empiezan ya a cambiar también su lenguaje y sobre todo sus acciones entonces eso a su vez desmoraliza a las masas que ven que esos dirigentes ya no se corresponde con lo que ellos mismos decían antes y tampoco con su propia experiencia eso hace que haya una menor participación política de las masas y los dirigentes se separan todavía más de esa presión y caen más bajo presión de la dirección y ese es un proceso hacia la derecha ese proceso en el caso de España queda roto el mayo del 37 cuando las masas viendo que se les escapa la revolución de las manos de su control vuelven a entrar violentamente en la escena y vuelven a romper con ese proceso o sea que es una relación dialéctica la que existe entre la dirección y las masas y también entre los dirigentes más destacados y el propio partido la organización y entre la organización y las masas Hay un elemento que se plantea bueno podríamos decir la gran traición de esa dirección fue el hecho de plantear que lo que se venía lo que se estaba dando no era una revolución social sino que era una revolución democrática contra el fascismo etcétera que no es único para esa revolución o sea eso de ponerle el freno a una revolución las condiciones no están dadas todo el etapismo de los PCs ahora primero tenemos que pasar por la revolución burguesa y después pasaremos por ya llegar al momento cuando estén todas las condiciones dadas de hacer la otra revolución la revolución socialista la revolución social entonces allí lo que vemos es que ante las presiones las direcciones ante la presión de la clase dominante y en el espacio de separación con el pueblo en su recto plantean una salida a la profunda crisis que se estaba viviendo que era bueno simplemente vamos a resolver esto por las vías democráticas cuando como tú planteas lo que el pueblo en ese momento el pueblo revolucionario estaba planteando era una ruptura radical entonces allí vamos viendo también cómo se va moviendo esa dialéctica pero sobre el planteamiento sobre la revolución social planteamiento ese planteamiento que posiblemente impulsado desde el partido comunista en el caso del estado español planteado que eso tiene que ser el objetivo fundamental frente a la realidad de lo que planteaban los obreros los campesinos etc ¿cómo vemos ese momento? Bueno había una contradicción total entre las dos cosas la dirección del partido comunista y otros dentro del frente popular pero Trotsky dice la dirección del partido comunista de manera más consecuente eran los que planteaban esa línea primero ganar la guerra y derrotar al fascismo sobre la base de una república democrática burguesa y después más adelante haremos la revolución social pero eso en realidad significaba impedir que los trabajadores llevaran adelante sus propias conquistas por ejemplo en 1936 en julio los trabajadores habían tomado control de las fábricas los campesinos habían ocupado la tierra en Aragón por ejemplo el avance de la columna Durruti dirigida por los anarquistas se basó en la distribución de la tierra y eso le dio la fortaleza eso no entra dentro del marco de una república burguesa sino que eso ya es una transformación socialista se violan las formas de propiedad privada entonces de hecho el partido comunista estuvo echando para atrás todas esas conquistas en algunos casos como por ejemplo en Valencia se devolvió la tierra a sus antiguos propietarios todo a cambio de o con la justificación de mantener la alianza con un sector progresista de la burguesía pero el problema principal es que ese sector progresista de la burguesía en realidad no existía o no tenía ninguna fuerza real en la sociedad porque la mayoría de la burguesía todos sus sectores fundamentales habían pasado del lado del fascismo porque veían que el fascismo era la única forma de parar la revolución obrera entonces eso es lo que finalmente desanimó desmoralizó a los campesinos y a los trabajadores en España y llevó a la derrota de la guerra civil un ejemplo el ejemplo quizás más sangrante de todo esto es cuando los nacionalistas marroquíes dirigidos por Abdelkrim dirigente nacionalista antiimperialista de Marruecos se ponen en contacto con el gobierno de la república en España y les dicen que si el gobierno de la república concede la autonomía a Marruecos que era una colonia española en ese momento que ellos levantarán al pueblo marroquí contra Franco tenemos que tener en cuenta que Franco se basaba en las tropas marroquís tropas coloniales para su guerra en España y eso hubiera sido muy beneficioso para la república desde el punto de vista militar pero la república se negó a conceder no la independencia sino ya la autonomía para Marruecos porque eso le haría entrar en conflicto con Francia que también era una potencia imperialista que dominaba otra parte de Marruecos y hubiera roto esa alianza con la burguesía o alianza que realmente no existía pero que se pretendía entonces bueno pues vemos un caso claro como el frenar la revolución social impide el avance de la consolidación de la república en el terreno militar todo por llegar a una alianza que en realidad no existía los trabajadores estaban empujando en una dirección la dirigencia particularmente del partido comunista en otra el otro caso es el de los campesinos hay una escena que sale en un libro de Ronald Fraser que se llama cuéntalo recuérdalo tú y cuéntaselo a otros que es de testimonios orales de la guerra civil española donde se dice que en algunas líneas del frente los campesinos que estaban en el ejército de Franco le gritaban a los campesinos que estaban en el ejército de la república le decían la república que te ha dado de comer o sea la república ha resuelto el problema de pan tierra y trabajo y en realidad no lo había resuelto porque era todavía una república burguesa entonces de esa forma la república no podía ganar a esos campesinos que estaban en el ejército de Franco alistados porque no les podía decir os vamos a dar la tierra levantaros contra vuestros latifundistas como si fue el caso durante la guerra civil en Rusia en 1917 vamos a ir a un corte creo que el compañero Cris tiene una intervención para el siguiente bloque estamos aquí estudiando en escuela de cuadros un texto de Trotsky ya volvemos con más estamos en la escuela de cuadros estudiando clase partido y dirección de Leon Trotsky con Jorge Martín y por lo general uno puede estar de acuerdo con Trotsky que en el caso español en el caso de la guerra civil en España y el caso de la revolución soviética las revoluciones rusas que la parte de madurez del proletariado bueno el proletariado tuvo suficiente madurez pero me parece que desde la actualidad quizás por los marxismos que hemos vivido en las últimas décadas quizás el gabarismo pero también la influencia del existencialismo en el marxismo que da mucha énfasis en la conciencia la conciencia no solo de los cuadros sino de las masas también me parece que habría que cuestionar si Trotsky tiene una suerte de menosprecio a la importancia de la conciencia de las masas y por ejemplo cuando Trotsky hace el análisis de la caída de la URSS bueno no cayó pero los problemas de la URSS él dice que es un estado obrero con una dirección corrompida o burocratizada pero no no tiene mucho interés en el tema de la conciencia propia de los obreros y me parece que hoy día cuando hemos visto la implosión que ciertamente la dirección fue pésima al final o a partir de muy temprano y hubo problemas del partido por supuesto que sí pero también la conciencia de los obreros fue otro factor en parte quizás por la falta de participación por la falta de la democracia en los espacios de trabajo Sí yo creo que es un proceso que se retroalimenta es decir las bases materiales de la degeneración de la Unión Soviética después de la muerte de Lenin a finales de los años 20 son fundamentales eso es lo que principalmente explica Trotsky en la revolución traicionada es decir el aislamiento de la revolución en un país atrasado que además impide que se desarrollen las fuerzas productivas de la misma forma que hubiera sido posible que además coincide con una guerra civil muy sangrienta que elimina a sectores de cuadros de los más avanzados que lleva a una situación totalmente terrible durante la guerra civil de despoblamiento de las grandes ciudades la gente se va al campo por el hambre y todo lo demás todos esos son factores que contribuyen a disminuir la participación de los trabajadores de las masas en la vida política en la medida que dejan de participar en la vida política la burocracia se adueña de esos espacios y va obteniendo una serie de privilegios y de poder que luego ya no quiere soltar entonces yo creo que es una cuestión que se retroalimenta luego después de tres generaciones dos, tres generaciones ya en el año 89 91 dos, tres generaciones en las que no ha existido la democracia obrera en el que ha existido un régimen burocrático y a los trabajadores no relacionan no existe un hilo conductor que relacione en el régimen que tienen con las ventajas de octubre ni ninguna memoria de la revolución de octubre ni ninguna memoria del control obrero pero yo creo que Trotsky explica otro factor que para que la burocracia soviética stalinista se pudiera consolidar en la Unión Soviética tuvo que crear un río de sangre entre la burocracia y la revolución de octubre eliminó a todos aquellos que de una forma u otra eliminó físicamente a todos aquellos aún algunos que ya habían capitulado ante la burocracia que no representaban una oposición pero que representaban un hilo conductor una referencia de lo que había existido antes de la democracia obrera que había existido antes es decir que no fue tampoco un proceso automático de las fuerzas materiales sino que también hubo una batalla una lucha que finalmente fue derrotada Hay un planteamiento que hace Trotsky en el texto que es crítico a la filosofía que él llama del fatalismo bueno resulta que en el caso español pues la revolución no triunfó y lo que algunos plantean es que bueno eso era tenía que ocurrir ¿no? tenía que ocurrir porque hay ciertos pasos ciertos momentos entonces era una suerte de destino y luego se irá recogiendo y avanzando en otros momentos entonces plantear las derrotas como eslabones Trotsky plantea que plantear las derrotas como eslabones plantea o exonera la dirección de sus responsabilidades lo cual es muy problemático exonera tanto a los partidos como a los programas como a las personas que tienen roles importantes en los momentos revolucionarios ¿no? Entonces yo creo que eso es importante porque en todo contexto revolucionario hay derrotas y en esas derrotas siempre surge alguna voz que dice que el problema bueno que en realidad dice bueno esto tenía que pasar para que avanzásemos etcétera o bueno el otro discurso que es quizás incluso más común es que el pueblo se equivocó no entendió no tenía suficiente no tenía suficiente conciencia pero aquí lo importante es plantear para nosotros creo la importancia de partidos de programas y de las de las direcciones ¿no? en nuestro contexto concreto en el contexto latinoamericano y en el contexto venezolano por supuesto el pueblo participa e impulsa en las revoluciones pero también tenemos que tomar en cuenta los otros elementos si quieres aportar al respecto sobre todo en relación a este fatalismo que me parece que es terrible y del cual creo que muchos en la izquierda sufrimos en este momento de crisis en el proceso bolivariano no yo creo que el fatalismo aparte de otras consideraciones no sirve para nada porque realmente tú puedes tener una derrota y una derrota puede ser hasta incluso una derrota muy sangrienta de la que los trabajadores tarden mucho en recuperarse como por ejemplo la derrota de Chile de 1973 tardó mucho tiempo en recuperarse los trabajadores y el pueblo chileno de esa derrota que fue muy sangrienta pero decir que esa derrota era inevitable no nos enseña nada acerca de por qué sucedió esa derrota qué errores se cometieron qué programa faltó qué organización faltó qué idea faltó para llevar a esa revolución a la victoria y por lo tanto no nos prepara para la siguiente oleada que más tarde o más temprano se va a volver a producir y no aprendemos nada de las derrotas con ese fatalismo yo diría que el caso de la revolución venezolana la revolución bolivariana que lleva ya pues casi 20 años prácticamente es un caso muy significativo de esta cuestión de la relación entre la dirección y las masas que duda cabe que Chávez fue un dirigente excepcional de este proceso revolucionario y Chávez yo creo que fue un dirigente excepcional porque él partía de una idea en concreto cuando él ganó en el 98 él no hablaba de socialismo ni tampoco hablaba de antiimperialismo él quería limpiar la política acabar con la corrupción y mejorar las condiciones generales de vida de la población sobre la base de que este era un país rico pero la riqueza estaba mal distribuida pero esa idea conectó con un movimiento de las masas animó un movimiento de las masas y les dio mucha confianza en sus propias fuerzas Chávez siempre insistía la mejor manera de solucionar la pobreza es darle el poder a los pobres la idea de la autoorganización de los oprimidos era muy central en Chávez pero yo creo que la grandiosidad la grandeza de la dirigencia de Chávez era que él aprendió también de su propia experiencia y de los propios choques que se fueron produciendo él no en un primer momento no tenía ninguna intención de superar el capitalismo pero que pasó que cuando él quería hacer un capitalismo que sirviera para la mayoría de la población los capitalistas le organizaron una insurrección armada en el 11 de abril de 2002 y luego un paro sabotaje petrolero entonces él llegó a la conclusión al cabo de unos años en 2005 dijo la única forma de conseguir los objetivos que nos hemos propuesto es superar el capitalismo ir hacia el socialismo eso era algo que nadie había dicho en varias décadas desde la caída de la URSS que ahora estábamos hablando entonces la dirección jugó un papel muy importante particularmente la dirección de Chávez pero también las masas empujaban a Chávez y Chávez empujaba a las masas y era un proceso dialéctico de avance pero para mí sí es cierto también decir que en la revolución bolivariana lo que ha faltado es un partido de cuadros con una idea clara de cómo poner esas ideas en la práctica porque Chávez en sus últimos discursos dice aquí todavía tenemos una economía capitalista tenemos que ir hacia el socialismo esto es una tarea urgente y aquí todavía tenemos un estado burgués que hay que pulverizar sus propias palabras citó el estado de la revolución de Lenin y tenemos que crear un estado comunal pero el problema es con qué cuadros se cuenta con qué organización partidaria se cuenta para llevar esas ideas hasta sus últimas consecuencias y eso es una batalla que se está dando ahora mismo todavía lo vemos por ejemplo en casos como la comuna del Maizal y todos los conflictos que hay en el terreno agrario también lo hemos visto aunque un poco antes en el conflicto que se dio entre los trabajadores que querían aplicar el control obrero que eran impulsados por Chávez que no tenía esa idea en un primer momento pero que él impulsó INBEPAL el plan Guayana socialista le dijo con la clase obrera me resteo pero posteriormente ese control obrero fue destruido asfixiado y aniquilado por la burocracia los presidentes obreros de la corporación de la CBG en Guayana fueron todos eliminados Helios Ayago Carlos de Oliveira todos los demás el control obrero en todas las demás fábricas fue progresivamente asfixiado entonces yo creo que no hay nada de fatalismo en eso eso no era ni es inevitable es el resultado de una lucha de fuerzas vivas que todavía se está dando hoy en día sí bueno y me parece importante eso a propósito de la constante o sea un poco remitiendo nuevamente al texto de la constante construcción de esos nuevos dirigentes de esos nuevos cuadros y yo creo que ciertamente otra cosa que rescato el texto es que por supuesto que es importante o valoro mucho la importancia de lo que es el partido de lo que es el programa político de lo que es la dirección y a su vez la articulación de la masa organizada a propósito de la consecución de esas grandes orientaciones es decir a veces ponemos por encima las condiciones objetivas meramente sobre la subjetiva cuando realmente requerimos un partido muchas veces uno dice bueno que este es el partido de la revolución y no necesariamente pasa por un decreto sino que el partido se fortalece en la medida en que tenga un vínculo directo con las masas y en la medida que tenga una orientación política correcta y además tenga un conjunto de cuadros y dirigentes que tengan la suficiente experiencia pero además también que gocen con la suficiente confianza de parte de las masas para llevar adelante las transformaciones que son necesarias si en cuanto a Chávez me parece que a menudo tenemos una imagen terminamos o muchas personas terminaron con la imagen de Chávez que hizo los medios como un tipo que gritaba que realmente gritaba muy poco como una suerte de cabrillo bravucón o algo así y la verdad es que Chávez fue un gran pensador y un pensador estratégico porque hasta antes el poder tuvo una estrategia claro iba cambiando la estrategia primero era hacer constituyente y luego poco a poco iban formando otras tácticas otras estrategias me parece que un elemento importante de su estrategia al final era la comuna la comuna como elemento fundamental del socialismo eso por un lado entonces me parece que es muy importante darnos cuenta que no solo aquí en Venezuela pero ciertamente aquí en Venezuela sin una estrategia para llegar al socialismo no tenemos ninguna posibilidad en cuanto al partido todo el mundo sabe que el PSUV se formó con demasiada rapidez pero tú mencionaste como la tendencia de confrontar espacios de poder popular como la comuna pero uno de los problemas con el PSUV que se dio casi desde el principio es que cada vez que se formó células con algo de poder con algo de autonomía con una suerte de dinamismo o vida la tendencia de la dirección fue borrar destruir esas células hasta que terminaron con células que fueran totalmente como instrumentos y no tuvieron su propio poder popular no fueron expresiones de poder popular a diferencia de Lenin que frente a una suerte de poder popular el soviet dijo bueno vamos a ir con esto todo el poder a los soviets decía Lenin nos quedan tres minutos si quieres hacer unas conclusiones generales convocarnos a leer algunos otros textos elementos en general para la formación colectiva del texto y para nuestro momento también yo diría que el análisis de revoluciones pasadas es totalmente fundamental para aprender de los errores y aspectos correctos para poder luchar en revoluciones actuales la revolución española es un ejemplo muy bueno y la revolución rusa también es un ejemplo muy bueno yo creo que el mejor libro que existe sobre la revolución rusa es el libro de Trotsky de historia de la revolución rusa en tres volúmenes que está además escrito por un protagonista pero además escrito de forma literaria muy bien escrito y de los mejores libros que existe sobre la revolución española es el libro de Félix Morro que se llama Revolución y Contrarrevolución en España hay muchos otros pero yo creo que ese es un buen resumen y en realidad pues estas dos revoluciones en mi opinión son muy importantes una es una revolución victoriosa de la que se tienen que sacar una serie de lecciones otra es una revolución derrotada de la que también se tienen que sacar lecciones pero de otro tipo yo creo que la idea central de este texto de Trotsky de clase partido y dirección es totalmente relevante hoy en día en Venezuela y en otros procesos revolucionarios en América Latina que es la idea de que no se puede culpar a las masas al bajo nivel de madurez política de las masas por la falta de avance de una revolución o por el retroceso de una revolución o por una derrota temporal que pueda haber más bien al contrario yo he estado acompañando digamos la revolución bolivariana desde 2002 y a mi lo que más me llama la atención lo que más me sorprende de la revolución bolivariana es la capacidad que han tenido las masas a pesar de todas las dificultades de siempre salir adelante y enfrentarse a la contrarrevolución en el 2002 durante la contraofensiva del 13 de abril contra el golpe cuando los trabajadores petroleros y las comunidades tomaron control de la industria petrolera durante el paro sabotaje patronal las experiencias de control obrero las tomas de tierra las experiencias de las comunas todo eso hace que realmente el nivel de madurez de la clase trabajadora de los pobres y los oprimidos de los campesinos en general en Venezuela es a nivel histórico si aquí no se ha avanzado más es porque ha faltado otras cosas no el nivel de madurez de la clase trabajadora bueno hemos llegado al final de este programa Escuela de Cuadros les invitamos a todos y todas los compañeros que tradicionalmente nos siguen a que nos visiten en nuestra página web escueladecuadros.com.be además también les hacemos el llamado si quieren acceder a este texto que discutimos el día de hoy pueden hacerlo a través de la página web luchadeclases.org.be muchas gracias entonces al equipo técnico de Vive Televisión les recordamos que este programa es transmitido de manera oficial por Vive TV y por Alba TV hasta la victoria siempre venceremos es cambiar todo lo que debe ser cambiado